aquí tenemos el control y aquí tenemos en color rojo para poder encenderlo vamos a encenderlo ahí podemos ver cómo encendió recuerda es el botón rojo este aquí mismo también lo vamos a apagar el mismo botón se utiliza para encender o activar y apagar o desactivar lo vamos a dejar prendido ahí vemos que aprendió recuerda es el mirage de 32 es inverter botón display para que es a mucha gente le resulta molestoso esos grandes números muy iluminados que pueden iluminar toda tu habitación y a veces aquí no puede conseguir el sueño bueno presionando ese botón vas a poder apagar las luces de esos números lo presionas y se apagan como pudiste ver si lo vuelves a presionar vuelven a encender o se activan si lo presionas se apaga si lo presionas se activan para eso es ese botón display así que vas a poder dormir más tranquilamente si te resulta molestoso la iluminación en tu recámara estas dos teclas sirven para ajustar la temperatura ya sea para bajarla o subirla recuerda que entre más baja sea la numeración más frío se sentirá en cambio entre más elevada sea la numeración menos frío se sentirá el botón turbo sirve para que se enfríe tu recámara como de rayo de hecho te aparece un símbolo de rayo en la pantallita debes de dejarlo solo minutos no horas para que así tu aire acondicionado tenga una vida más larga y no tengas que llevarlo en unos pocos años a reparación eso te puede servir para disfrutar rápido de lo frío el botón eco como su nombre lo dice te sirve para economizar al presionar ese botón el equipo ajusta automáticamente la temperatura para que pueda ahorrarte energía y tu recibo no te llegue muy caro cuando presionas el botón también las luces se pagan el ventilador baja su potencia haciendo menos ruido para que puedas descansar más tranquilamente en una temperatura agradable adecuada y que puedas tener un sueño reparador también tenemos el botón mode para qué sirve para mover los modos de función arriba o parte superior en la pantalla ahí se van viendo los logotipos o símbolos de estos conforme los presionas van cambiando los modos de función el modo cool o frío es donde sale el logotipo símbolo de copito cristal de nieve o hielo el modo frío pues es para que el clima siempre esté enfriando lo mayor posible la gotita el modo dry o modo seco eso es para retirar la humedad dentro de la habitación y enfríe pero de manera leve la velocidad baja el modo fan sólo es ventilador no frío ni caliente y el automático regula la velocidad de la ventilación y enfriamiento a veces baja o a veces sube y el de calefacción sólo lo vas a utilizar si tu aire condicionado tiene esa opción ahora tenemos el botón swing este aparece en un rectángulo con palitos ahí en la parte superior de la pantalla presionas aparece presionas desaparece para qué sirve sirve para controlar la aleta del aire acondicionado para dirigir el viento a donde tú quieres que lo dirija bien puedes dejarlo con movimiento o puedes dejarlo fijo con ese botón el botón speed antes de presionarlo quédate le viendo a la pantalla y vas a ver cómo es que cuando lo presionas van aumentando los paréntesis al lado del símbolo de ventilador de 1 a 5 paréntesis pulsando aparecen y una vez que llegan al 5 vuelve a repetirse el ciclo es bueno mantenerlo en velocidad media o alta para que el viento se distribuya bien y el ventilador haga una buena función en toda la habitación o la recámara que tú quieres enfriar aunque te mantenga una temperatura apropiada así es que es bueno que lo mantengas en más o menos tres paréntesis o más es bueno que antes de que presiones este botón de fusión veas la pantalla porque te van a aparecer diferentes símbolos o logotipos la luna que te va a aparecer ahí cuando lo presiona significa ahorrar energía la escobita es para que el aire acondicionado en automático se haga su limpieza la bocinita es para que no haga tanto ruido al motor aunque éste siga trabajando la hoja es el modo eco que es para economizar el botón time está muy interesante si tienes tu aire acondicionado encendido y el control está encendido podrás poner presionando ese botón a las horas en que quieres que se apague solo en automático el aire acondicionado quizás en la madrugada ya esté muy fresco y no necesites tenerlo encendido eso también te va a ahorrar energías así es que puedes y dejarlo que se apague en la madrugada ponerlo así ahora si tú deseas llegar a tu casa y que éste se encienda solo a cierta hora para encontrar tu recámara oficina fría tienes que apagado el control presionar ese botón de time y entonces ahí te va a aparecer el número de las horas en que tú deseas que solo se encienda o se active esto va a permitir que tú llegues a jugar y lo encuentres fresco pues bien es lo que yo he podido aprender a utilizar este control de aire acondicionado ya claro no soy un experto pero quise compartir contigo lo que uno aprende en casa al estar utilizando algunos aparatos